¿Qué tal aficionados? Nos encontramos en la primera carrera inclusiva Lima Norte, 10K El Cuno Norte vivió una de las carreras inclusivas del país que tuvo como protagonistas a Efraín Sotacuro y Carlos Benavín Lima Norte, 10K fue una fiesta inolvidable para estos deportistas que quedaron en primer y tercer lugar en sus respectivas categorías Estoy feliz por mi participación aquí como yo soy parte de la organización igual estoy feliz porque fue una buena carrera Ya un poco podía descansarme dos semanas porque tengo que participar en los Juegos el segundo Open de atletismo en Colombia me voy a viajar el 19 y estoy preparado para esa competencia que me vaya todo bien Bien, bien, bien he hecho el tiempo pronosticado según lo que había calculado y a seguir entrenando el objetivo es el próximo año estar en Toronto y bueno, la idea es ahorita entrenar mejorar lo dividido de esta carrera y ya prepararse para la próxima que es el otro domingo el 16 de noviembre en Santanita, ¿no? Mercado Productor Muy contenta un poco cansada por la pista que las rueditas se atracan de ahí todo tranquila un poco de bajada un poco de subida pero tranquila las categorías que se corrieron fueron libres master supermaster discapacitados visuales sillas, ruedas y fitness buenos aficionados así es como se vivió la Maratón Lima North B10K un saludo para toda la afición live y aparte de los muchachos tres hurras para la afición live ¡BENOS! ¡BENOS! BENOS! ¡BENOS! ¡BENOS! Gracias Gracias.